Pues ya hemos terminado las tres primeras etapas y vamos a comenzar la etapa número 4, esta que está aquí. Para esta etapa he utilizado dos colores y se compone de cinco vueltas. Recuerda que abajo en la descripción del vídeo tienes un enlace al blog en el que encontrarás más detalles e información sobre este patrón. Suscríbete y no te pierdas las próximas actualizaciones. ¡Saludos! Vamos a ver cómo se hace. Vamos a comenzar la vuelta número 30. Corresponde a la etapa 4. Esta vuelta la vamos a tejer con un nuevo color y vamos a comenzar la vuelta en el punto anterior al punto cadena de cualquier pico. Es decir, si este es el espacio empezamos en este punto que es un punto bajo y aquí introducimos el nuevo color. Pasamos el ganchillo, recogemos la hebra, hacemos una cadena y a quitar este y hacemos un punto bajo aquí en el mismo espacio. A continuación hago una cadena y volvemos a poner el marcador. En el siguiente punto bajo vamos a hacer un punto bajo. A ver... Que se queda muy apretado. A continuación vamos a tejer 6 medios puntos altos uno por cada punto que nos vayamos encontrando. Tomo la hebra, me voy al siguiente punto introduzco el ganchillo, recojo la hebra y cierro el primer medio punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, y 6 saltamos estos 3 puntos que tenemos aquí y vamos a tejer vamos a echar hacia abajo la vuelta número 29 y aquí voy a quitar el cabo vamos a tejer 3 puntos altos este es el espacio cadena que queda suelto en la vuelta 29 tomamos la hebra introducimos el ganchillo recogemos la hebra y hacemos 1 2 y 3 así a continuación saltamos al siguiente espacio cadena que es este que está aquí y hacemos nuevamente 3 puntos altos esto lo vamos a repetir 5 veces más tomamos la hebra y pasamos al siguiente espacio cadena que estaba libre de la vuelta número 29 una vez hemos terminado de tejer el semicírculo con los grupos de 3 puntos altos vamos a saltar 3 puntos bajos y aquí comenzamos a hacer 6 medios puntos altos 1 2 3 4 5 y 6 llegamos al punto bajo que va a formar el espacio cadena y la esquina de la vuelta número 29 y sobre este punto bajo introducimos el ganchillo recogemos la hebra y hacemos un punto bajo una cadena saltamos el espacio cadena de la vuelta anterior y hacemos un punto bajo y aquí queda el espacio cadena así vamos a hacerlo 7 veces más punto bajo cadena punto bajo 6 medios puntos altos sobre la cadena saltamos todos estos puntos de aquí hasta situarnos en la primera cadena suelta de este grupo de ondas y hacemos 3 puntos altos en cada cadena cuando terminamos de tejer el semicírculo saltamos 3 puntos bajos y hacemos 6 medios puntos altos y en el número 7 hacemos un punto bajo una cadena un punto bajo siempre tiene que coincidir el punto bajo en la esquina de la vuelta 29 vamos a continuar hasta el final lo que significa que lo tenemos que repetir 7 veces más vamos a comenzar la vuelta número 31 nos vamos a ir a cualquier esquina a esta misma y ahora aquí vamos a comenzar en el punto bajo introducimos el gancho introducimos el ganchillo recogemos la hebra del nuevo color y hacemos una cadena y en el mismo espacio hacemos un punto bajo una cadena quitamos el marcador de la vuelta anterior y lo volvemos a poner y sobre el punto bajo hacemos un punto bajo a continuación vamos a hacer 6 medios puntos altos uno por cada punto introducimos el ganchillo recogemos la hebra y cerramos el medio punto 1 2 3 4 5 y 6 y ahora vamos a hacer 7 puntos altos en los siguientes 7 puntos de la vuelta anterior hacemos 1 2 3 4 5 y 6 7 puntos perdón falta 1 a ver 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 y la esquina aquí ya hemos hecho los 7 puntos altos ahora vamos a hacer en los siguientes 2 puntos 1 punto alto doble entonces tomamos la hebra 2 veces y en el siguiente punto introducimos el ganchillo recogemos la hebra y hacemos 1 punto alto doble en el siguiente punto hacemos otro punto alto doble así en este punto hacemos 2 puntos altos dobles 1 y 2 un aumento con 2 puntos altos dobles y en el siguiente punto hacemos 1 punto alto doble en total tenemos que tener a ver un momento 5 puntos altos dobles en 4 puntos 1 2 3 4 y 5 una vez hemos realizado el conjunto de los 5 puntos altos doble vamos a hacer 7 puntos altos 1 por cada punto 1 2 2 3 4 4 7 puntos altos una vez hemos hecho los 7 puntos altos 1 2 3 4 5 6 7 hacemos 6 medios puntos 1 por cada punto siguiente 1 2 3 4 5 y 6 ahí va una vez hemos tenemos los 6 puntos bajos en el siguiente espacio tiene que coincidir con el punto bajo de la vuelta anterior hacemos un punto bajo una cadena y cambiamos el marcador y hacemos saltamos la cadena en el siguiente espacio un punto bajo nuevamente vamos a repetir 7 veces este conjunto de puntos esta secuencia comienza con la esquina punto bajo cadena punto bajo a continuación hacemos 6 medios puntos altos por cada punto de la vuelta anterior hacemos un punto alto en los siguientes 7 puntos en la tercera en el tercer conjunto de 3 puntos altos comenzamos a hacer un punto alto doble un punto alto doble en el siguiente punto dos puntos altos dobles en el siguiente punto y un punto alto doble y a continuación hacemos 7 puntos 7 medios puntos altos uno por cada punto y 6 puntos bajos uno por cada punto y repetiremos esta secuencia siete veces más aquí hemos terminado la vuelta 31 con un punto deslizado aquí hemos terminado la vuelta 31 con un punto deslizado a continuación vamos a hacer la vuelta número 32 voy a usar este nuevo color para comenzar esta vuelta vamos a localizar el tercer punto alto doble de cualquier cualquiera que nos encontremos de cualquier grupo de puntos altos dobles tenemos este que está aquí uno dos tres pues sobre el tercer punto uno dos aquí introducimos por la parte de atrás el ganchillo echamos el cuerpo hacia atrás y cogemos el nuevo color aquí así y ahora lo pisamos y hacemos a ver qué una cadena hacemos una dos y tres estas tres cadenas equivalen a un punto alto cogido por la parte trasera del punto este es el primer punto de la vuelta número 32 ahora hacemos una cadena que será de separación y en el mismo punto vamos a hacer un punto alto tomamos la hebra e introducimos el ganchillo de esta forma para que no se nos crucen los puntos y a continuación seguimos tejiendo nueve puntos altos tomados por detrás de la labor y 9 vamos a saltar los dos puntos y hacemos un punto bajo en la siguiente cadena un punto bajo en la siguiente cadena dos puntos bajos uno y dos un punto bajo en la siguiente cadena dos puntos bajo en la siguiente cadena 2 puntos bajos en la siguiente cadena 1 y 2 el siguiente espacio que tenemos es la cadena que hay de separación en la vuelta anterior entre los dos puntos bajos aquí hacemos un punto bajo y en este siguiente punto dos puntos bajos 1 y 2 un punto bajo en el siguiente punto dos puntos en la siguiente cadena 1 y 2 un punto bajo en la siguiente cadena y un punto bajo en el siguiente punto de la vuelta anterior saltamos estos dos puntos 1 y 2 y en el tercero introducimos el ganchillo por detrás y comenzamos a tejer 9 puntos altos tomados por detrás de la labor 2 3 4 9 puntos altos tomados por detrás de la vuelta anterior saltamos por detrás de la vuelta 4 5 6 hoy va 6 7 8 y 9 justo hemos llegado al final donde unimos con el punto bajo en el segundo punto bajo en el segundo punto bajo con el segundo punto bajo en 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 el segundo punto bajo bajo en el segundo punto y vamos a tejer con un punto bajo bajo en el segundo punto bajo bajo en el segundo punto bajo en el segundo punto bajo tomado en esta ocasión por delante de la labor, es decir, que tomamos el ganchillo por delante de la labor cogiendo el cuerpo del primer punto alto cogido por detrás de la vuelta anterior y aquí hacemos el primer punto alto, a continuación hacemos una cadena y vamos a tejer 11 puntos altos tomados por delante de la labor, uno por cada punto siguiente recojo la hebra, introduzco el ganchillo cogiendo el cuerpo del punto, paso la hebra y hago el punto alto 1 2 3 4 10 el punto número 11 siempre va a recaer en el primer punto bajo de la vuelta anterior introducimos el ganchillo y hacemos el último punto alto del conjunto de 11 a continuación vamos a hacer medio punto alto en los siguientes dos puntos y también los vamos a hacer tomados en relieve por delante del punto 1 y aquí que hay dos en uno, tenemos que tener cuidado y 2 en los siguientes nueve puntos bajos vamos a hacer un punto bajo tomado por delante de la labor introducimos el ganchillo, recogemos el ganchillo, recogemos la hebra y hacemos 1 2 3 4 y 9 puntos bajos en relieve por delante de la labor a continuación hacemos 2 medios puntos altos tomados por delante de la labor 1 en cada punto 1 y 2 mirad, una vez terminado los 9 puntos bajos y los 2 medios puntos tomados por delante de la labor vamos a comenzar a hacer los 11 puntos altos tomados por delante aquí el primer punto bajo es en este último punto bajo de la vuelta anterior es donde hacemos el primer punto alto en relieve por delante y vamos a tejer 11 10 más, 1 por cada punto 2 3 10 y el último punto de este conjunto de 11 puntos altos va a coincidir siempre con el primer punto alto que forma la V de la vuelta anterior aquí hacemos el punto alto número 11 hacemos una cadena y volvemos a comenzar la secuencia de puntos de esta vuelta número 33 es la siguiente todos los puntos en esta vuelta se van a coger por delante de la labor tejemos después de la cadena y comenzando en el segundo punto alto de la V de la vuelta anterior 11 puntos altos el punto número 11 va a caer sobre el primer punto bajo de la vuelta anterior a continuación tejemos 2 medios puntos altos en los siguientes 2 puntos y 9 puntos bajos cuando llegamos al final de los 9 puntos bajos tejemos 2 medios puntos altos estos que están aquí y comenzamos otra vez 11 puntos altos en relieve tomados por delante y aquí el primer punto alto cae en el último punto bajo de la vuelta anterior y este punto alto va a coincidir siempre en el primer punto alto de la V de la vuelta anterior vamos a repetir 7 veces más y uniremos aquí al principio de la vuelta con un punto deslizado vamos a comenzar la vuelta número 34 vamos a introducir un nuevo color y la vamos a empezar por cualquier espacio de una cadena si no tenéis una marca lo localizamos de la siguiente forma buscamos en esta vuelta los 2 puntos altos en un punto y aquí vemos cómo está el espacio pues aquí introducimos el ganchillo recogemos la hebra y hacemos un punto deslizado y a continuación 3 cadenas 1 2 y 3 en este mismo espacio vamos a tejer 5 puntos altos 4 puntos altos ya que los 3 las 3 primeras cadenas cuentan como el primer punto alto 3 4 y 5 soltamos la anilla contamos 1 2 y en la tercera cadena introducimos el ganchillo ahí así y recogemos el punto lo deslizamos y ahora cerramos este punto popcorn con una cadena hacemos una cadena y saltamos un punto mucho cuidado ya que este punto que está aquí es muy fácil que nos lo saltemos y que no lo contemos este es el que nos saltamos nos saltamos un punto y en el siguiente vamos a volver a repetir el punto popcorn aquí que son 5 puntos altos 1 2 3 4 y 5 soltamos la lazada volvemos al primer punto alto recogemos la lazada y la deslizamos cerramos con una cadena y hacemos una cadena de separación así nos saltamos un punto y en el siguiente repetimos vamos a repetirlo tenemos que tener 7 puntos en total entonces lo vamos a repetir 5 veces más ya hemos terminado de tejer los 7 puntos popcorn separados por una cadena hemos terminado con la cadena de cierre del punto popcorn y una cadena más a continuación saltamos una cadena y en la siguiente hacemos medio punto alto 1 y otro medio punto alto en el siguiente punto y 2 vamos a hacer 5 puntos bajos 1 en cada punto 1 2 3 4 y 5 repetimos ahora 2 medios puntos 1 en cada punto 1 y 2 hacemos una cadena 1 1 y 2 saltamos aquí este punto y en el siguiente comenzamos este punto también llamado tulipán 3 4 y 5 puntos altos soltamos la lazada introducimos el ganchillo por el primer punto alto recogemos la lanzada y cerramos con una cadena con una cadena y una cadena de separación saltamos un punto y en el siguiente repetimos vamos a hacerlo así hasta que tengamos 6 puntos de tulipán 3 4 y 5 soltamos la lazada introducimos el ganchillo recogemos la lazada deslizamos hacemos una cadena para cerrar el punto y una cadena que va a ser de separación ya hemos terminado de hacer los 6 puntos popcorn o tulipán esta es la secuencia de puntos que vamos a repetir 7 veces más son 7 puntos popcorn luego 2 medios puntos altos 5 puntos bajos 2 medios puntos altos estos 9 puntos cada uno en un espacio y volvemos a realizar 6 puntos popcorn dejando un espacio de separación entre cada uno de ellos por una cadena vamos a continuar así hasta el final de la vuelta donde uniremos con un punto deslizado aquí en la parte trasera del primer punto popcorn así que vamos a continuar hasta el final de la vuelta hasta el final